Baby, The Golden Boy Ella tiene algo que a mí me atrae Tiene seis sentidos que a mí me ponen grave Sus labios rozando mi piel Y ese aroma que huele a chanel Ella tiene algo que me atrae De su movimiento yo tengo la clave Tú eres una gata y yo soy un salvaje Escúchate bien lo que te traje Será que tú tienes una mirada fina Cuando tú me miras, tú a mí me dominas Tú eres algo que a mí me atrae Tú eres una gata y yo soy un salvaje Mami, yo por ti siento una atracción Bien pegaditos bailando reggaetón Dame un besito y bebe morrón Y apuesto a que si prendemos el maquinón Sol, hasta que salga el sol Sol, hasta que salga el sol Y no me canso de repetirte que me gustas Y no sé cómo decirte que tú me gustas A cualquiera asustas con esos movimientos Es que en verdad tú lo haces violento Ella tiene algo que a mí me atrae Tiene seis sentidos que a mí me ponen grave Su labio rozando mi piel Y ese aroma que huele a chanel Ella tiene algo que me atrae De esos movimientos yo tengo la clave Tú eres una gata y yo soy un salvaje Escúchate bien lo que te traje Es que tú conmigo te entiendes Vamos a un lugar donde no hayan testigos Tú sabes que yo me vuelvo tu enemigo Dándote besitos allá en el ombligo Sol, hasta que salga el sol Sol, hasta que salga el sol Ella tiene algo que a mí me atrae Tiene seis sentidos que a mí me ponen grave Su labio rozando mi piel Y ese aroma que huele a chanel Ella tiene algo que me atrae De esos movimientos yo tengo la clave Tú eres una gata y yo soy un salvaje Escúchate bien lo que te traje Ey, Darkwell, The Golden Boy Dicen lo pegaste Dicen lo pegaste El clio Baby, niggas pa' mí Lo pegaste También lo pegaste Y así Gracias por ver el video.